¡Mira! practicando, porque sea una gran sorpresa. Pues antes que todo, yo te agradezco por la cordial invitación que le haces a Richard TV, a Suyo Pirata y a todo el elenco para estar aquí contigo. Y se me dio algo muy grande, ¿verdad? Yo te agradezco mucho por haber invitado a todos. No, es un placer para mí y la verdad es que estamos muy emocionados porque vamos a hacer algo grande aquí con mi estimado Julián. Ya grabamos, ya pasamos al estudio. ¡Ya grabamos! Ya sudamos. Ya les estamos enseñando el pasito de Rhymex, así que vamos a armar algo muy interesante. ¡Gracias!